Por primera vez en Toledo, Freestyle World Tour, los pilotos más salvajes del mundo. Auténticos especialistas en el mayor espectáculo de motor, backflicks, supermans, trucos increíbles, saltos locos, explosiones. Un día de emoción a todo gas, 7 de mayo, plaza de toros, vivirás lo imposible. Compra ya tus entradas en FreestyleWorldTour.com